La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 25 de octubre de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, se realiza la aplicación de concreto de alta resistencia como parte de la estructura y como superficie de rodamiento, pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal, y en el túnel de paso a desnivel se colocan las señaléticas y acabados. En la terminal de pasajeros, concluye la prueba de funcionamiento de pantallas LED para exhibir datos e información, y se continúa con la instalación de luces en el interior, así como escaleras eléctricas y mobiliario en la terminal. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se lleva a cabo la aplicación de concreto en la glorieta de acceso y parque anexo, trabajos en jardineras, así como la colocación de adoquín combinado con pasto. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja en el habilitado de acero para columnas tipo H, la colocación de dovelas, plataformas y los trabajos de intersección a desnivel para aumentar la capacidad y evitar bloqueo de vehículos. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se efectúan trabajos de acabado en el puente de interconexión vial, así como la colocación de luminarias viales. En las diferentes instalaciones complementarias de este aeropuerto, se realizan acabados e inspecciones de calidad en el centro comercial, base aérea y en el museo de aviación. A la fecha, se han generado 125.325 empleos civiles. Faltan 147 días de construcción. Faltan 147 días de construcción.